Bien amigos, aquí estamos con otro video más bonito. Chicos, acá quieren hacer un... ¿Cómo se llama? Un concurso. Ah, un reto. Se trata de... Concurso. Concurso. Concurso, vamos. ¿Qué es el que le pongas tú a la otra persona? Bueno, se trata de darle comida a la bebé. A la bebé. Entonces, espera, tiene que tener los ojos vendados para que... A ver qué... Tanto pulso tienen, va, entonces aquí... Vamos a darle los ojos a la chica. Amor, que no miren. Ahí se aseguran de que no. Ay, me ha toquillado. Mamá, se huele a leche. Ahí, ahí, ahí. No, porque después... No, porque después... No, ven. No, ven. Aquí está la línea, ven. Ahí está. Ay, no, que me van a tener que venir a correr. No, no, no. Tiene que venir aquí, ven. Tiene que venir aquí, ven. Ajá, pero me tiene que tener más patrón para quitar la boca. Ay, espérate, me voy a hacer. Chévere, te invito de atrás. Chévere, chévere. Chévere, chévere. Mi chica, quítame el tapón ya, quítame el tapón. Ah, de verdad, porque no lo quites con... Nomás, pero si uno va al contrario de una pareja, no tienen que decir. Pues sí. Bueno, ya están vendados los tres. Y acá tenemos también a tres chicas. Entonces, ellas van a recibir la comida. Por la boca, por la nariz o por no sé dónde. Pero de eso se trata. Ay, miren, miren, yo. No, miren, una compota, digo yo. ¿Qué tienen? Ah, la compota. Así es, compota. ¿De qué es? Banano. A la cuenta de tres, pues. Uno, dos y tres. Va, camine, pues. Despacio, despacio. Eso. Ahí está. Toma, pues. Coma, patojita. Después trae su pachita. Ya, caré, déjate. La mitad. Ya me estupié. Tráguese el lobo. Ya, ya, écheme la mitad nomás. Ay, no manches. Ya, por acá. Acógenos todos. Mira, no va bien. A ver cómo me quedó. Fue un poquito. El chef me dio un salón. Me lo metió. En la nariz. No estaba aquí. Sí. Me lo metió. El chef me dio un salón. La cucharada. Sí. La nariz. Me lo metió. Sí, bueno. O sea, me lo tragaron. Yo, 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 yo. Es un salón. Como, hija. Como, hija. Ay, no se me va a pegar. Abraba, abraba, abraba. Abraba, abraba. Abraba, abraba. Abraba, abraba. Abraba, abraba, abraba. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Tú sabes? Ahí están. ¿Apagaron las luces? ¿No vieron? No, te vieron. ¿Quién es esta? Soy yo. ¿Ya? Soy yo. Soy yo. En sus marcas. ¿Ya? En sus marcas. Uno, dos, y tres. Va, despacio, 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 despacio. Ya, ya, ya. No, no, sin agarrar, Arely, sin agarrar. Solo de poner la boquita. Arriba, arriba, arriba. ¿Qué? 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 ¡Ya, ya, ya! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Vaya, vaya, vaya! Esperen, papá, anda. Ahí está. ¡Ya está, ven! ¡Ya está, ven! ¡Ya está, ven! ¡Ya está, ven! Ya no hay, ¿verdad? Ya no hay. Ya no hay, ¿verdad? Bueno, si se dan cuenta yo creo que... ¿Quién se rindió a Raylis? Ay, ¿por qué se fue? No sé. ¡Gonamos! ¡Ay no! Mira la cámara que dio Josué. ¿Verdad que es un poco difícil dar comida así sin ver? Sí. Cuesta. Para que se den cuenta la vista de mucha importancia y uno sin la visión pues yo guarde, es duro. Entonces, de eso se trata este reto para ver cómo analizan las personas esto que sin la vista pues uno no es nada, uno ya no es servicial. Entonces acá pues los patojas están, o los patojas están haciéndose reto y vieron cómo quedaron manchadas de la cara. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde te echaron la comida? ¿Dónde te echaron la comida? ¿En la boca? No, es que no me gusta. Es que no le gusta la comida. Es que no le gusta la comida. Es de vomita. Ay, ay, ay. ¿No te gusta el sabor? A mi mamá, espera ya. Ay, ay, ay. Yo no. A ver si me gustó. La mamá. La mamá me va, dice. Ay, yo no. Tiene un saborcito así raro, ¿verdad? Sí. ¿Pero por qué a los niños sí les gusta? Saben. Ajá, de los bebés, ¿verdad? De durazno. De durazno. De durazno. No, manzana. Melocotón. Ay, melocotón. Ay, ¿por qué el señor dijo que los tres de manzana? Es el más rico, ¿verdad? Un poquito más de manzana. Eso ya. Y de manzana. Y de manzana. Bueno, chicas, ya está. Les tengo una sorpresa. Ah, nos tienen una sorpresa. Es una sorpresa. Es una sorpresa. Es una sorpresa. ¡Oh! Es la próxima quinceañera. ¿Así es? Sí. Para Josué, ahí está. Neville. ¡Wow! Gracias. Ahí llegas a mi fiesta. Ok. Sherlyn. Ay, gracias. Natalia. Gracias. Arely. Ahí llegas a Mar. ¡Chepe! Muy buena y para la Dayana, pero no está. No, la mamá no está. Ah, no está. Para él. Bueno, para no vengas a saludar. ¿Qué Dayana? Una de mía y la otra para la fiesta. Ah. Aquí estoy. Ahí llegas a mi fiesta. ¡Gracias! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Muchas gracias. Bueno, ahí llegan a mi fiesta. Muchas gracias. ¿Y a qué hora haces? ¿Ah? ¿A qué hora haces? A la una. A la una. ¿Es almuerzo? ¿Almuerzo? No, no va a ser gran fiestón porque lo que pasa es que como ahorita está la pandemia de COVID, hay que evitar pues. No más tomamos un poquito el día de mi mamá. ¿Entre familia? Y mi fiesta. Ajá. Entre amigos. Y entre amigas y amigas. Ajá. El día de hoy viene. 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 Para sacar el DPI. Y mi amigo. Ajá. Y mi amigo. Están siendo viejita. Ajá. Están siendo viejita. Ajá. Y Chepa, ¿qué es tu abuelo? ¿Tú? Yo soy tu abuelo. Ajá. A ver. A ver qué dice la invitación. Ajá. Dice Amado Luis Gladys Gutiérrez, o sea los padres y Alexandra Gutiérrez. Ella. Y casa de mis padres, Cantón B, 13 de agosto a la 1pm. ¿Cantón B? ¿Va a ser aquí entonces? No, allá. ¿Hasta allá? ¿Y cómo se va a ir un chapi? ¿Va a ir a Schools output? ¿De qué? ¿No es la limucina? ¿Una limucina? ¿Macía estamos sus invitados de honor? Ajá somos los invitados. Ce, ce, ce ce. ¿Qué es eso? Es Sch 900p. ¿Qué es eso? ¿Yculpa? Aquí ni tuk tuk oyó león? Te pagaron tuk tuk. Vamos comer. ¡Como se driving el donando. No! Ay, donando. ¡Fаж're, diagnosed equally ! Se远 Com thoughts. Sí, está lejos. Que se va a las 11 y media de la mañana y llegan como a las 12 Ajá Ah, bueno, ahora Mira, llevas tu botecito de agua ¿Y qué va a ser? Amor, si no matas, ya no lo voy a tu fiesta Este guisao Guisao, de pollo, res o de chompipe o qué De carne, este... De carne, de carne De carne De carne De carne Sí, de res Obvio De res Y de bebida Horchata Pepsi Guaro Ay, guaro Ay, no, ya no Ay, no No, porque si la llame Capaz que la llame Capaz que la llame Le dame así Ay, no La flaki La flaki Que fue que te quede en medio y camino aquí, se tiran el puente y se tiran el puente y se tiran el puente. Vamos a tomar unos videos ahí para subirlo, ¿va o no? ¿Bien? ¿Se puede? Sí, nomás solo cuando empezamos a bailar. ¿Va a ver baile? ¿Va a ver baile? Sí, va a ver. ¿Va a ver baile? Sí, sí. ¿Qué es usted? ¿Qué es lo que le puedo poner? ¿Puede para mí? Para que mueva el esqueleto y baila. ¿Por qué mueva el esqueleto? Como también me gusta bailar. Bueno, amigos, aquí nos quedamos con este video. Esperamos que les haya gustado y también por esta sorpresa de Ale. Va a cumplir sus 15 años y estén pendientes ahí los videos de Ale. Así es. Bueno, nos vemos, amigos. ¡Gracias, amigos, profesiones!